Después de 13 años, el Redondel de Nanda Yure volverá a escuchar las emociones de una corrida al estilo guanacasteco y así disfrutar de un buen espectáculo. Se pudo ver ayer que el Redondel vuelve a estar iluminado, que le vuelve a dar esa luz a nuestro pueblo que estuvo apagada por un tiempo, pero que yo estoy seguro que esta comunidad es hermosa y que responde cuando así lo es. Vamos a tener los juegos tradicionales, vamos a tener una ganadería de lujo de los Toros de Casta y después de 12 años, Colonia Carmona Nanda Yure Guanacaste va a contar con la televisión, el Redondel totalmente remodelado y usted tendrá un escenario y una actividad triple A. Con los mejores levantines acompañado del mejor humor tico, un campeonato de monta que otorgará 2 millones de colones a la mejor jugada. Y Toros Bravos de la Hacienda El Encanto. Vamos a tener 12 toros de calidad de todo el país, 12 montadores, incluso figuras que usted hace mucho tiempo no ve dentro de la monta de toros, retirados por buenos, increíblemente. La transmisión será el próximo domingo a las 7 y media de la noche por Canal 6.